Ante el complejo entorno laboral, muchos buscan su suerte al otro lado de la frontera. México es la segunda nación con el mayor número de migrantes en el mundo, solo superado por India. La mayoría de nuestros connacionales eligen a Estados Unidos como su principal destino. Hasta el año pasado, allá habitaban 12.3 millones de paisanos. Y si se considera a aquellos de segunda y tercera generación, la cifra asciende a 38.5 millones. En ese contexto, las mujeres juegan un papel preponderante, pues muchas se migran para poder mantener a sus familiares y otras lo hacen para escapar de la violencia. Puntualmente, 6.1 millones de mexicanas viven fuera del país y representan el 2.3% de toda la migración femenina mundial. Sin embargo, el panorama allá tampoco es el más halagüeño para ellas. Si bien la participación laboral de las mujeres en los últimos cinco años pasó del 33% al 36% del empleo migrante, solamente representan el 28% de los sueldos, pues en promedio sus salarios son 20% menores a los de sus pares masculinos. Así que, brechas de género aquí y allá.